Nosotros hoy descubrimos que nos sobró muchísima ropa. Bueno, entonces vamos a tratar de un uso racional de esa ropa y que no quede, digamos, en intemperie. Estamos analizando, llevarlo, ahora nosotros vamos a ir por una cuestión del club a Formosa y estamos viendo si esta ropa que se donó y que nos usó alguna... Alguna restitución. Alguna restitución rotaria en Formosa puede servirle. Hubo elementos que faltaron como fue el suero, donde nosotros no nos dimos cuenta o no previmos que podía faltar suero por el tema de los problemas de diarrea que trajo después la inundación. Estamos analizando y viendo cómo vamos a solucionar en caso que lamentablemente vuelva a pasar. Esa es la idea. Lo mejor sería que si hay una próxima, buscar la puntualidad de algo. En el caso de, bueno, yo después me enteré que el hospital tuvo que salir a pedir suero. Que si hubiese sabido, él me estaba llamando dos veces a la semana, que te hace falta, como están. Del comité de emergencia también me mandaba correos. Y yo haberlo sabido, lo que primero pido es suero. O sea, buscar puntualidades para la próxima. Porque ropa manda todo el mundo. Todo el mundo, sí. Todo el mundo, por más que vos pidieras limpieza, era la limpieza, alimento, ropa y ropa. Y es lo que se apiló. Así que ese es uno de los puntos, evidentemente. Claro, y nosotros, claro. Y bueno, son pequeñeces, pero que te ayudan a aprender a que lo próximo es tal cosa. Bueno, y después nosotros vamos a, este año va a haber un cambio, esperemos que nos dé el tiempo, pero seguramente va a ser así. Vamos a tener una participación mucho más activa dentro de las actividades sociales de Salto o de cada una de las comunidades. Estamos convencidos que Rotary tiene que apostar a llegar a las escuelas, llegar a la educación, llegar a atender a los chicos. Bueno, estamos en ese camino que va a ser, creo que va a ser el camino del futuro. Ustedes saben que Rotary hace 25 años se planteó la lucha contra el apolio en su momento. Y está a punto de terminar. Por suerte acá en Argentina hace muchos años que no está más. Pero bueno, en algunos países de África y donde hay problemas étnicos está quedando. Hay tres o cuatro países. Pero bueno, creemos que ya prácticamente está eliminada. Pero también tenemos que seguir pensando en nuevas metas. Y estoy convencido que una de las metas que Rotary se ha planteado es la de alfabetización. Creo que alfabetizar a la gente y educar va a ser la mejor manera de ser mejores ciudadanos y de no tener tantos problemas. Uno alfabetizando va a tener mejor salud, va a tener mejor calidad de vida, va a tener muchas otras cosas que hace no solamente aprender a leer, sino va a aprender a entender muchas cosas. Así que bueno, creo que va a ser el desafío nuestro del futuro. Y bueno, ahí los vamos a convocar a ustedes para ser los grandes efectores de comunicación nuestra. Gracias. 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 Gracias.